Quería decirte que... ¿Qué? Haces un trabajo demasiado increíble aquí en el spa. Bueno, es mi trabajo. Sí, pero es que no es solo eso, es que eres demasiado cool con la gente, dominas todo, es casi como un don, como si hubieras nacido con eso. Tú también me sorprendiste. ¿Yo? Sí, teniendo un súper talento en el arte del champú. ¿What? No. Claro que sí, todas las clientas se fueron súper felices. Y pues, bueno, un gran apoyo para mí. Tú también eres un apoyo muy vasto para mí. Sí. Yo me siento muy bien contigo. ¿Tú también? Total. ¿Sí? Total, me siento fantástico contigo. Bueno, mis queridos amigos, me llegó la alegría. ¿Qué hubo, prima? ¿Qué hubo, Pachito, papacito? Necesito hablar contigo, mi amor. No, 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 Linda, tú sabes que tenemos que manejar el bajo perfil, que te calmes y que... Sí, yo sé, pero es que necesito una asesoría tuya para un negocio fantacular que me están proponiendo. ¿Qué negocio? ¿Y quién te está proponiendo un negocio? El amigo tuyo, el dientoncito este, el gome leche ese de la financiera. ¿Uno que es todo gafufo? Sí, el que es como todo diente y podrido. ¿Que es todo perdedor? Sí, que camina así como todo lento. Sí, que es como cascorbo. Eso que tiene como golpe de ala. Sí, que prácticamente es deforme. Que es súper lámpara. ¿Pach? El mismo. ¿What? ¿Y si la fiscalía lo capturó? No, si la fiscalía lo hubiera capturado, ya hace rato hubiera salido en todas las noticias. Ay, Carla, por favor, llevamos más de cuatro horas y no sabemos nada de Francisco. Sí, pero no necesariamente que la fiscalía lo capturó. No, mire, ¿sabe qué? Yo voy a ir a buscarlo. No, 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 a ver, a ver, a ver. Cálmate, siéntate. En este momento no puedes ir. Ay, no, ¿y por qué? Ay, porque muy seguramente la fiscalía te está siguiendo. Y si vas hasta allá, pues todo va a ser un problema más grande. Ay, Carla, por favor, déjala paranoia, ¿sí? No, paranoia no. Perdóname, pero yo soy la abogada y tengo que hablar por su seguridad y también por la tuya. Perdóname tú, pero en este momento seguramente Francisco está en un problema tenaz y yo voy a ir a solucionarlo. Ay. Lo que yo quiero saber es qué tipo de negocio quiere hacer platos contigo. Pues lo que yo le entendí es que yo le doy una plata que él me devuelve el doble. No. Cuidado, prima, porque eso puede ser una pirámide. No, 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 no creo porque nosotros no hacemos ese tipo de negocios, no. Ok. Eso debe ser una inversión express en la bolsa. No, a mí no me gusta nada de expresos porque uno queda así como todo embalado. Bueno, pero ese expreso en esa bolsa es bueno o es malo. No sé. Lo que sí sé es que Platos no tiene ni la cabeza ni la plata para hacer ese tipo de inversión. Bueno, y entonces él come leche ese porque me quiere terapiar la cabeza a mí. Rubio. Rubio debe estar detrás de todo esto. ¿Qué? Sí, Rubio, Rubio. Fue el que me metió a mí en el rollo de la financiera para empezar. Ah. Ya sé. ¿Qué? Linda, Linda, ya sé cómo hacer para llegar a los documentos que me implican a mí. ¿Cómo? Linda, necesito que me ayudes. ¿Sí? Sí, necesito que hables con Platos. Listo, mi Pachito, listo. Yo me terapeo algo me lo es para sacarle toda la información del mono. Tú sabes que tú y yo somos Bonnie Clay, papito. ¿Qué no, Beba? Cálmate, sí, no hay necesidad de salir corriendo haciendo show. Qué pena contigo, pero no me voy a calmar y tampoco estoy haciendo ningún show. Para más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.